hermanos que nos acompañan en nuestro eh canal Dios los bendiga a todos ustedes grandemente estamos una vez más aquí conectados para compartir con ustedes historia historia y para esto me acompaña uno de mis historiadores favorito y no es que lo esté lisonjeando porque esté presente pero es la verdad el pastor César Arevalo desde California Estados Unidos y como este programa trata de teología hablamos de historia eh cristiana historia cristiana y de alguna manera también de la evolución del cristianismo de el desarrollo del cristianismo a lo largo de la historia eh y en este caso lo que sucede después del siglo quince con eh la reforma protestante y el sectarismo porque el sectarismo es una causa ¿Verdad? O sea una causa consecuente podemos decir así de la propia reforma y es importante que nosotros conozcamos este fenómeno ¿Verdad? Algo que se recrimina mucho hoy es justamente la existencia de no sé cuántas miles de sectas algunos dicen cuatro mil otros dicen cuarenta mil pero la verdad no nos daría los dedos para contar ni quizás eh bueno el 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 abaco que usábamos acá en la escuela de antes para aprender a contar porque está lleno de sectas está lleno de sectas y distintas religiones que eh provienen de justamente divisiones de fragmentaciones del cristianismo. Pastor César, Dios te bendiga, ¿Cómo estás? Un gusto tenerte una vez más para este tema que para mí es hermoso, valioso, y más que todo eso, necesario para la comprensión de la fe cristiana, Pastor César. Un saludo a todos ustedes, gracias hermano Luis, también saludo a las personas que se están uniendo en tu página, este es un tema muy importante, sinceramente, especialmente dirigido a todo aquel que eh lleva a la tradición evangélica, tienen que conocer su historia, siempre enfatizado desde el principio, saber como dice, como siempre uso la frase, donde uno está parado teológicamente, tradicionalmente, ¿Por qué uno es lo que es? ¿Por qué uno deja, por ejemplo, de ser católico romano, que en su mayoría son en América Latina, y se mete a sectas, ya sean mormones, testigos de Jehová, adventistas, sectas pentecostales, sectas evangélicas, ávidas y por haber, ¿Por qué deja, digamos, su religión nativa, tradicional, y se mete a sectas, diríamos así, extranjeras, foráneas, que no tienen nada que ver con la cultura de uno, pero que al mismo tiempo les da, digamos, una, una cosmovisión mucha, como se dice así, tal vez fuera de la realidad del contexto religioso, inclusive bíblico, aunque cada una de estas sectas asume y apela a la Biblia como su libro de autoridad, ¿No? En contra de las tradiciones humanas, entre comillas, según ellas, según ellos siguen a Cristo y no a Dios, entre comillas, el lema, todas estas frases que inventan, pero cuando se va uno a la historia y a analizar, investigar el origen, el origen de lo que uno cree, de que ¿Por qué entra uno en la secta que uno entra? Entonces, uno tiene que saber, entonces, a partir de ahora voy a empezar una serie de temas referente al origen del evangelicalismo. El origen del, es un tema amplísimo, créanme, le voy a decir una cosa a todos aquellos en Latinoamérica, porque en Latinoamérica, en alguna forma, tal vez la 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 idiosincrasia no valoran el estudio, eso es la verdad. Ahora, alguien yo sé que va a decir, no, no, no generaliza, así dicen todo, no generaliza, porque yo 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 leo bastante, es que no estoy hablando de eso. Hay gente que lee, yo conozco mucha gente que lee con Dorito, el periódico, no me refiero a eso, no me refiero a eso, estoy refiriéndome a justamente a un estudio concienzudo, darse, separar un tiempo para educarse, es una educación, la historia es una disciplina muy amplia para educarse. Entonces, eh, lo que yo voy a dar generalmente, eh, es, eh, educar al evangelicalismo, al evangélico común y corriente. ¿Quién es el evangélico común y corriente? El que se sale de la Iglesia Católica Romana en su mayoría, ¿no? Y se mete a cualquier secta evangélico pentecostal, pensando así, que está en la verdadera religión. Entonces, a ese evangélico hay que educarlo, y no se enoje, amigo, porque no le estoy dando ignorancia, le estoy dando educación, usted tiene que agradecer. No, de verdad, tiene que decir gracias, hermano Arevalo, gracias hermano Luis, porque me están educando. Y estoy hablando en serio, estoy hablando en serio, porque esa parte de la educación es muy importante. ¿Cómo? ¿Cuáles son los orígenes del evangelicalismo? En otras palabras, la secta que usted entra. ¿Por qué lo llamamos secta? Mucha gente se enoja, ¿no? Dice, oh, pero como dice secta, me está insultando, me humilla mi propia estima. No, 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 no. No le estoy humillando su propia estima, ¿no? Simplemente le estoy diciendo que hay que conocer donde uno entra, los orígenes del grupo donde usted está asistiendo, ¿ok? Ahora, como introducción, vamos a ver, voy a hacerlo de una forma pausada, ¿no? Para que de esa forma ustedes puedan seguirme, porque esto es una disciplina muy importante. Aquí no va a haber gritos, aquí no va a haber aplausos, saltos, revolcaderas, visiones, sueños, trance, no va a haber nada, absolutamente nada de eso. Esto es algo serio, ¿ok? Algo que usted se va a beneficiar para el futuro, para que usted cuente a sus nietos y a los demás. Para finales del siglo diecinueve, ¿no? Había un consenso aquí en Estados Unidos, no usted y yo no nacimos, pero para finales del siglo diecinueve, de que ya en los Estados Unidos el protestantismo tradicional ya no existía. ¿Ok? ¿A qué se llama protestantismo tradicional? Se llama, por ejemplo, a la herencia reformada de, diríamos, a luteranismo, presbiterianismo, en su mayoría los dos, seguido del anglicanismo. Las iglesias protestantes, para finales del siglo diecinueve, ya se habían dividido en diferentes grupos. Mira lo que estamos hablando, finales del siglo diecinueve, mil ochocientos setenta y cinco en adelante. Ya se habían dividido, de una forma increíble. ¿Ok? Usted y yo no nacíamos para nada. En Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica, la religión era la religión católica romana, en su gran mayoría. Si hubo algún grupo protestante, era muy minúsculo, y además estaba casi escondido porque había hasta cierto punto persecución y rechazo a todo lo que no era católico romano. En Estados Unidos era al contrario. Las iglesias protestantes, que eran su gran mayoría, comenzaron ya a dividirse. Tienen que entender su historia para que usted sepa por qué estoy donde yo estoy. ¿Ok? Ahora, la división era intelectual y era teológica. ¿Por qué? Porque justamente en el siglo diecinueve empieza, por ejemplo, escuelas de criticismo en cuestión a la veracidad de las escrituras, de los documentos. Se ponía en duda, por ejemplo, los autores de la Biblia, quiénes escribieron la Biblia, cuánto tiempo. O sea, había teorías en cuanto a eso que criticaban. Pero al mismo tiempo también surge, nace, se desarrolla lo que se conoce como la teoría de la evolución de Charles Darwin. ¿Ok? Eso se, hasta ahora, en cualquier universidad se enseña. La evolución natural, por procesos naturales. Rechazan todo cuento o toda narrativa que tiene que ver con, oh, Dios creó el mundo, Dios creó a Adán y Eva. Toda la narrativa bíblica, dicen, es mitología, leyenda, producto de la mentalidad primitiva de un hombre, o de hombres de culturas totalmente retrasadas, y asumían que todo lo que sucede en el mundo, un relámpago, Dios enojado. Se sube la ola, Dios está pero bien enojado. ¿Qué hay terremotos? Dios, pero ya se cansó del ser humano. O sea, todos atribuían a la deidad. Para el siglo diecinueve, la ciencia avanza. Entonces, dentro de lo que ellos llaman ciencia, entonces, Charles Darwin, ¿no? Se convierte en el hito, la persona que desarrolla la explicación del universo a través de procesos naturales. Procesos naturales implica el rechazo a la creencia en una divinidad, y que todo tiene o parte de la materia. Entonces, somos nosotros producto de la materia. No tenemos espíritu, no, nuestro valor no es en base a un valor espiritual, sino tal vez circunstancial. ¿Cómo es ese valor circunstancial? O sea, que si yo soy una persona en donde mi ambiente, la sociedad, se beneficia de lo que yo hago, entonces yo valgo por eso nomás. Pero de lo contrario, yo no sirvo. Y la muerte es simplemente el resultado final del proceso evolutivo. Evolutivo, o sea, si yo muero, no hay que tener pena, porque soy materia. Simplemente, pues, tuve que morir, las células del cuerpo, de la mente, del cerebro, el hueso, los músculos van envejeciendo, y por último hay que morir. Es más, el que no muere, hay una preocupación porque no está muriendo. Así que, por lo tanto, tiene que morir. Ya las personas que están, digamos, a cierta edad, envejeciendo, ya no son de beneficio de la sociedad. Entonces, hay que eliminar a esas personas y solamente que los jóvenes empiecen ellos a vivir. Eso es la vida, ese es el mundo natural, como quien dice, la ley del fuerte que gana la ley al débil. No existe tal cosa de que pobrecito, ¿por qué va a haber pobrecito, lástima, cuando el ser humano no tiene valor intrínseco? No como el león tiene que matar a otro león para que sea el jefe de la manada. Bueno, los seres humanos tienen que eliminar a aquellos que no sirven. Y no es que es mi enemigo, es simplemente que no sirve. O sea, todo ese pensamiento filosófico ya existía en el siglo XIX. Ahora, ¿qué es lo que sucede que tiene que ver con esto? Claro, porque en reacción a esas ideas, el evangelicalismo, o los grupos, digamos, cristianos en Estados Unidos, comienzan ellos a ser más fundamentalistas. ¿Qué significa fundamentalistas? Enfatizar lo que dicen las escrituras, ¿ok? Enfatizar lo que dicen las escrituras en cuanto a la creación, en cuanto a lo que enseña la Biblia, la creación, el valor del hombre, Dios, cómo actúa, el evangelio, los escritores del antiguo y nuevo testamento. Entonces, como consecuencia de eso, surge una controversia, ¿no? Ya para entrando en el siglo XX, entre el movimiento fundamentalista y el movimiento modernista. Fundamentalistas son aquellos que creen realmente y abogan por una interpretación literal de las escrituras, como reacción al humanismo, ateísmo y evolucionismo. Pero al mismo tiempo, eso trajo consigo una división interna dentro de grupos evangélicos o sectas, ¿no? Que se habían dividido. Y es que muchos consideraban a esos grupos extremistas. Estos grupos, entonces, toman una posición más moderada. Esa posición moderada de estos grupos moderados viene a conocerse después como el movimiento evangélico. El movimiento evangélico, entonces, no es fundamentalista porque son muy reacios o muy, digamos, drásticos o radicales, los fundamentalistas, pero tampoco son liberales. Entonces, ellos quieren estar en el medio. Como quien dice, ni contigo, pero tampoco contigo. Somos aquí. Como quien dice, los tibios. ¿Ok? No queremos enfatizar mucho que la vida, la vida, la vida, pero tampoco el ateísmo. O sea, podemos sacar lo bueno de uno y lo bueno del otro. Ahora, muchos evangélicos en Latinoamérica no saben, por eso digo, no saben su historia. Dicen, no, pero como que del ateísmo. Tranquilo, estamos estudiando. Esta es academia. Esto no es un circo de emociones para saltar. Esto es historia. Usted tiene que conocer su historia. Si conociendo su historia, usted rechaza, ya es problema de usted. Pero nunca diga, oh, es que a mí nunca me enseñaron la historia, por eso me metí aquí. Bueno, aquí sí lo estoy enseñando. Aquí lo estoy enseñando. Y lo bueno es que esto va a estar grabado. Lo voy a poner en YouTube también. ¿Qué es lo que sucede? Para 1920 surge un movimiento que antes estaba en semilla. ¿Qué movimiento es eso? Se llama evangelicalismo en Estados Unidos. Usted no nació en 1920, yo tampoco. Entonces, pero en Estados Unidos ya se forma esto. Muchos creen que el movimiento evangelicalismo, evangélicos que yo he hablado, dicen, oh, viene de Jesús, de Jerusalén. No viene de Jerusalén. Viene de aquí, de Estados Unidos. Aquí. Y no viene de Estados Unidos del principio. 1900 en adelante. Fíjese. Cien años y un poquito más. Así que están en pañales todavía. Están en pañales. ¿Ok? Y como están en pañales, tienen que respetar a otras tradiciones que tienen más antigüedad que ustedes. O sea, lo que quiero decir es que tienen que aprender a sentarse en silencio y aprender. Pero no tratar de enseñar algo que su tradición es nueva. Es nueva. Oiga, ¿cómo un nuevo va a enseñar a uno que ya tiene mucho más tiempo en el asunto? Pero sigamos. Para 1920, 1930, entonces hay una división muy radical en Estados Unidos. Fundamentalistas, aquellos que dicen la Biblia y solo la Biblia, no hay problema. Los moderados, que son evangélicos, aquellos que dicen, sí, la Biblia, pero, pero hay que, bueno, no tan radical tampoco. O sea, no se niega la Biblia, pero no hay que ser cerrado. Y vienen los liberales, aquellos que dicen, sí, la Biblia, pero hay errores en la Biblia. O sea, esos tres grupos generalmente son los que comienzan, inclusive hasta ahora existe eso. ¿Ok? En Estados Unidos. En Latinoamérica todavía no había nada. Más era el catolicismo romano. ¿Cuándo, cuándo se institucionaliza el evangelicalismo como movimiento formal? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial aparecen los hijos de estos evangélicos o pre-evangélicos, ¿no? Son protestantes conservativos que rechazan la posición separatista del fundamentalismo y se comienzan a llamar evangélicos. Fíjese, estamos hablando de 1940, 45. Tome nota. A ver, los evangélicos. Si usted es evangélico, tiene que conocer su historia. Agarre un papel. Yo tengo aquí un libro, un cuaderno. No, de veras, no, no estoy bromeando. Mucha gente cree que bromeo. No, no, no bromeo. Esto es historia. Es como decirle, ¿en qué país nació usted? Bueno, si alguien me dice, no me importa el país. Bueno, está renegado, pero si alguien me dice, yo nací, digamos, mi hermano, oh, yo nací en Uruguay. Muy bien, ya sé. ¿En qué año? Sí. ¿Quién fue tu mamá? Ok. ¿Tu papá? Muy bien. ¿Tu abuelo? Ok. ¿Tu abuela? O sea, ya tienen una lista. Un árbol genealógico. Bueno, el evangelicalismo, los evangélicos no conocen su árbol genealógico. Ellos creen que su secta nació de Jerusalén. Le voy a decir una buena noticia. No nació en Jerusalén. No, 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 no nació. Tiene sus orígenes aquí. Yankee, ¿no? Como dicen los comunistas. Go home yankee. Bueno, es religión americana, norteamericana, inglés, yankee. Esa es la religión que ustedes están siguiendo, amigos y amigas, damas y caballeros evangélicas. Ponga aquí, evangelicalismo se institucionaliza en 1940 en adelante. Aquí en Estados Unidos, 1940. Oiga, no es mucho tiempo, ¿eh? Oiga, 1940 no es mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién fue el popular personaje del evangelicalismo? Prácticamente un siglo, porque esta persona vivió más de 90 años. Todos conocen y es mundialmente conocido. Billy Graham. ¿Se acuerdan de Billy Graham? El famoso evangelista a nivel mundial. Oiga, ese hombre ha sido amigo de casi todos los presidentes de Estados Unidos. A nivel mundial. Predicó campañas en todas partes. Cuando estaba en Lima, yo fui a verlo. Y cuando vine aquí a Los Ángeles, fui a verlo dos veces aquí en el mundo de estadios más grandes en Los Ángeles, California. Se llenó, se rellenó, y se tres rellenó el estadio. Un hombre conocidísimo, evangélico. Diríamos que es el papa evangélico. Así, así lo conocían. El papa evangélico. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué él redefine lo que es evangelicalismo como se conoce? Estamos hablando del siglo veinte. En el siglo pasado, mil novecientos cuarenta, mil novecientos cincuenta, mire, mil novecientos sesenta, mil novecientos setenta. ¿Usted ha sido qué año? Mil novecientos setenta y cinco. Muy bien, entonces en su época, mil novecientos ochenta para ochenta, usted tal vez tendría diez años. No sabía nada todavía del evangélicarismo. Mil novecientos noventa, usted se hace evangélico, Pentecostal. No, sí, sí. Creyendo que usted nació de nuevo, usted se mete a las sectas evangélicas. Porque dice aquí está Dios. Porque así enseña. ¿Ok? Entonces, eso es en Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica. Pero en los Estados Unidos ya empezó a echar raíces. En mil novecientos cuarenta y cincuenta y seis, Billy Graham funda la gran revista evangélica a nivel mundial. Se llama Christianity Today o cristianismo. Totalmente reconocido. Es la revista de los evangélicos. Después de esto pueden hacer Google y haga Christianity Today o cristianismo. Para mil novecientos cuarenta y siete se forma, se funda el primer seminario evangélico, el Fuller Theological Seminary. ¿Qué es Theological? Teológico. Seminary es seminario. Fuller es el nombre de uno de los evangélicos. Aquí está en Pasadena, California. Está a unas sesenta millas de donde yo vivo. Yo seguía ahí casi un año de estudios en el seminario muy bonito. Hermosísimo es el seminario Fuller Theological Seminary. Seminario teológico de Fuller. Después de esto haga Google y va a ver. Es seminario evangélico. Ahí es donde nace el grupo de los profetas, ¿no? Y apóstoles. Por Richard Wagner. Estamos hablando de mil novecientos setenta, más o menos, ochenta. Ahí es donde nace la conferencia de apóstoles y profetas. Su sigla es CAP. C-A-P. Conferencia de apóstoles y profetas. En el seminario teológico Fuller, ¿no? Que fue fundada en mil novecientos cuarenta y siete. O sea, evangelicalismo comienza a tomar forma. Ahora, ¿por qué allí? Porque el pentecostalismo, que es parte del evangelicalismo ahora, se funda en mil novecientos seis. Para mil novecientos cuarenta y siete, casi cuarenta años evangelicalismo, el pentecostalismo fue visto como una herejía, una secta más. Pero, como estaba creciendo y muchos evangélicos que no conocían la Biblia, doctrina, se sintieron, diríamos, asombrados, así como cuando Giavela vino a Latinoamérica. ¿Se acuerdan? Mi mamá me llevaba a mí cuando era pequeño. Yo me aburría, yo lloraba, no quería ir a sentarme a escuchar un gritón. Y yo era pequeño. Mi mamá me decía, ven a escucharla. Le decía, no mamá, por favor, no quiero ir a escucharla. Te digo que vengas. Y yo no quería ir a escucharla. Ahí, Ávila, me enojaba como gritaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente se asombraba, dividió congregaciones porque decían que era el poder de Dios. Bueno, algo parecido sucedió aquí en los Estados Unidos con el movimiento pentecostal. Para mí no me mil novecientos cuarenta, ya el pentecostalismo comenzó a ser aceptado. Mire, hace poco nomás. Hace poco. Usted no nació hasta mil novecientos setenta y cuatro o mil novecientos setenta y cinco. Otra vez mil novecientos ochenta. Usted estaba en pañales todavía. Usted no conocía nada evangélico. Usted cuando se hizo pentecostal. A los quince años, si nació en mil novecientos ochenta, para mil novecientos noventa y cinco, usted hizo aceptación de fe. Entró a una secta y dijo, aquí nací. O de repente los veinte años, si nació en mil novecientos ochenta, para el año dos mil, justo en el año dos mil, donde decían que se va a acabar el mundo, bueno, el mundo no se acabó. Aquí estamos. Entonces, justo para el fin del mundo, el año dos mil, usted se hace pentecostal evangélico. Veinte añitos, jovencito, pero no sabía el origen de su secta. Yo les digo una cosa. Si, si cae evangélico antes de aceptar, entrar a esa secta, diría, un momento, denme la historia de la secta. Creo que muchos, más de la mitad, no lo hubieran hecho. Pero como nadie pregunta, la historia simplemente reacciona. Entonces, lo que sucede es que creen que eso es cristianismo, hasta después. Bueno, algo así pasó para mil novecientos cuarenta, entonces, está ya el evangelicalismo institucionalizado. Para mil novecientos sesenta, miren, ya estamos entrando veinte años ya de ser viejo el evangelicalismo, mil novecientos sesenta, empieza lo que se llama una contracultura. Y el evangelicalismo, muchos líderes evangélicos comienzan a protestar contra el rock. Por ejemplo, muchos líderes evangélicos para mil novecientos sesenta. Usted no nacía todavía. Usted nació en mil novecientos setenta, setenta y cuatro, setenta y cinco, mil novecientos ochenta y cinco, noventa y cinco, diez años, cero cinco, veinte años, quince, treinta años. ¿Estamos qué? Estamos veinte. Usted ahorita tiene más o menos treinta y siete años, pero usted no aceptó a Cristo, según dice usted, cuando nació. Usted se actuó en sus veinte años, veintidós. ¿Me entiende? Entonces, usted no conoce la historia del evangelicalismo. Para mil novecientos sesenta, que usted no nacía, hubo una contracultura en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Movimiento hippie, fíjese, movimiento hippie y al mismo tiempo, el amor libre y los, el rock and roll, porque es la explosión del rock and roll. Haga Google, mil novecientos cincuenta y nueve, treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, la gente va a su, a su cama a dormir, porque al día siguiente iba a ser primero de enero de mil novecientos sesenta, año nuevo, todos tranquilos. Haga Google, no ahorita, escúcheme primero, pero cuando nace al día siguiente, enero primero, mil novecientos sesenta, hippies, una generación que la generación del cincuenta y nueve nunca conoció. Rock and roll, Beatles, Rolling Stone, Elvis, Presley, Lacan, tirare de cantantes rock and rolleros. Yo tengo aquí, mira, tengo aquí una tablet, esto es una tablet, en donde he estudiado la historia del rock and roll en Estados Unidos. Es increíble, oiga, me pasé casi días escuchando el inicio del rock and roll que nació en las iglesias pentecostales. Muchos dicen, ¿cómo? Repita eso que no escuché, nació en las iglesias pentecostales. ¿Cómo es eso? Iglesias pentecostales, rock and roll. Claro, porque, porque en las iglesias pentecostales de origen negro, ellos son los que cuando su adoración era muy movida, aplaudir, comenzaban a ser así, esa es la, la, la adoración de las iglesias africanas, americanas en Estados Unidos. Entonces, ¿quién cree usted que salían de allí? Una de las cosas positivas que uno yo creo que, que, que puedo ver, fueron músicos. Los mejores cantantes, guitarristas, bateristas del rock and roll, nacieron en las iglesias pentecostales de negros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Muchos de ellos desarrollaban su voz, desarrollaban esa, esa, ese talento. Entonces, ¿qué comenzaban? Ellos a traer el ritmo, el ritmo de su música de adoración pentecostal, lo comenzaban a poner en baladas, así de entretenimiento. Eran famosos, venían promotores, decían, oye, tú tienes buena voz, no te gustaría ser cantante. ¿Por qué decías rock and roll? Porque rock and roll significa literalmente piedritas que ruedan. Cuando las piedras ruedan, hacen dos cosas, movimiento y ruido, movimiento y ruido, eso es rock and roll. Entonces, cuando ellos cantaban, la gente se movía, bailaba, y hacían ruido. Entonces, si ustedes ven los inicios de rock and roll, van a ver banderetas, van a ver mucho aplauso, van a, van a ver bastante baile frenesí, y el ritmo es bien llamativo. Oiga, se vendieron discos, esa gente se hizo famosísimo, y ellos nacieron en iglesias pentecostales. Elvis Presley fue pentecostal. Él oraba y daba gracias a Dios en sus conciertos que iba, y así muchos cantantes rock and rolleros de la década del sesenta. Entonces, los pastores condenaban eso, quemaban sus discos, lo mandaban al infierno, o sea, era una, entonces la reacción juvenil de los evangélicos, de los jóvenes de ese entonces, y es cierto, cuanto más supresión, ellos decían, ¿por qué no suprimen? Se volvían al rock and roll. Entonces, toda esa década de 1960, 61, prácticamente ese siglo, o esa década, mejor dicho, se convierte en el desarrollo de el rock and roll que nace en las iglesias pentecostales. Hay política, las universidades, empieza el marxismo a entrar, ateísmo, aborto, en contra de la religión, o sea, hubo un cambio contracultural. Los evangélicos no sabían cómo responder, y comenzaban a formar pequeños grupos, para criticar el aborto, que ya no se pensione a Dios, ni leer la Biblia, ni los 10 mandamientos, que por más de 300 años hizo en las iglesias, en las escuelas públicas americanas. Hubo un cambio tremendo. 1960 es el cambio radical que cambió los Estados Unidos y el mundo para siempre, y eso es así, ya no se va a volver atrás. Igual que el COVID que cambió, ya no podemos volver atrás. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el evangelismo con eso? Porque en Estados Unidos se desarrolla, pero todavía no en Latinoamérica. Evangelicalismo en Latinoamérica tardó como 30 años después, 1990, recién empieza una explosión. Pero ¿cuál es el origen? Y esto lo voy a decir en este momento. Viene de tres corrientes. Uno del puritanismo inglés, que vino a las Américas en el año 1620, del pietismo continental, que viene de las iglesias luteranas, también en 1600 en adelante, y también del presbiterianismo escocés-irlandés, que viene también para 1700 en adelante. Esas tres corrientes, puritanismo inglés, pietismo luterano, presbiterianismo escocés, se mezclan en Estados Unidos. Los que tienen más de comunión son puritanos y presbiterianos. Luteranismo no. Siempre luterano estaba siempre separado de los presbiterianos y los puritanos. Pero como en Estados Unidos, esto es algo increíble, aquí no es Europa, entonces los puritanos europeos se mezclan con los presbiterianos de Escocia, de Europa, y los luteranos de Alemania, en Estados Unidos, también de una forma se combinan, hacen una mezcla, y el resultado es un movimiento único en la historia del cristianismo norteamericano. Se llama evangelicalismo. Fíjese, vuelvo a repetir, puritanismo inglés, pietismo luterano alemán, y el presbiterianismo escocés. Ya no es Europa, los Estados Unidos, es neutral. Entonces ya no hay pelea como peleaban allá. Habían divisiones, sí, pero de alguna manera la nueva generación que nace aquí dice, bueno, yo soy americano, no soy alemán, no soy escocés, no soy inglés, soy americano, así se llamaban ellos, de las colonias. Entonces, yo puedo ir en inglesa presbiteriana, puritana, anglicana, luterana. Entonces, eso formó lo que más adelante se llama la religión norteamericana. ¿Cuál es la religión norteamericana que siguen hoy en día? Evangelicalismo. O sea, todo evangélico, en México, Centro y Sudamérica, hereda la religión norteamericana del siglo XIX. O sea, no tiene nada que ver con Jerusalén, ni siquiera con Europa. Es norteamericana. Amigo evangélico, usted que se hizo evangélico en 1975, 80, o en el año 90, que ya tiene ya usted 45 años de edad, que nació en un hogar católico, que se bautizó, rechaza su tradición y se metió a estas sectas. Le voy a decir una cosa, atención, noticia de último momento. Esto es para usted algo muy importante. Su religión es norteamericana. Sí, norteamericana. Así que eso, gráveselo. No viene de Jerusalén. No, 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 no. Viene de aquí. ¿Cuál es el producto de? Producto del puritanismo inglés, producto del pietismo luterano alemán y producto del pre-sviteranismo escocés. De eso. Más el sabor norteamericano que ya le dan. ¿Por qué? Porque el puritanismo deja de existir para entrando 1700. Ya no hay puritanismo. Ya entra otro tipo de religión. Para 1700 tampoco hay pietismo, aunque entre el pietismo viene a ser el precursor de lo que se conoce doscientos años después como pentecostalismo. Amigo pentecostal, le voy a dar una noticia a usted. Su religión no viene de Jerusalén, menos del libro de los hechos, para nada, ni siquiera cerca. Viene de aquí, de Estados Unidos. Cuando vaya a Los Ángeles voy a tomar la foto de la casa de su religión. ¿Me entendió bien lo que estoy diciendo? Cuando vaya a Los Ángeles, que está a unas setenta kilómetros, voy a pasar por la casa del origen de su religión, pentecostal. Se lo voy a poner en mi página y voy a decir para todos los evangelios pentecostales, aquí está la casa de donde se originó su religión. Porque tiene que saber su historia. ¿No? Es como usted me pregunta a mí, oiga, amigo, ¿de qué país es usted? Bueno, yo soy, nací en Lima, Perú. Deme pruebas que nací en Lima, Perú. Oiga, yo tengo aquí cantidad de fotos. Así le voy a dar una foto para que lo guarde en su libro genealógico, religioso, sectario de pentecostal. Para que con mucho orgullo usted diga, aquí está, aquí nací, aquí nació mi fe. Sí, póngalo, porque tiene que saber cuando alguien le pregunta. Sí, ¿por qué eres pentecostal? ¿Dónde naciste? El hermano César puso una foto de mi nacimiento. Aquí está la foto. Tiene que enseñarlo. Presbiterianismo. Presbiterianismo, miren, Escocia, 1700, salmoya exclusiva. No cantaban ningún himno de manufactura humana. Tampoco tocaban instrumentos, como tocaban los anglicanos y los luteranos. Puro presbiterianismo escocés. Salmoya exclusiva, a capela. Nada de que coritos, dame la mano si tu hermano está ahí, Marcos Huí, con batería, guitarra eléctrica. Eso no es presbiterianismo. Escúcheme, amigo presbiteriano de México, Centro y Sudamérica. Si quiere, si se enoja conmigo, oiga, créanme, no me afecta en nada si se enoja conmigo. Pero tiene que saber la verdad. Presbiterianismo no es batería. Presbiterianismo no son himnos de compostura humana. Es la verdad. Presbiterianismo puro es salmoya exclusiva, a capela. ¿No sabe lo que es a capela? Bueno, haga Google, no ahorita y después, y va a decir que es a capela. Todo eso se va formando y da como resultado después una propia religión diríamos autóctona norteamericana llamada evangelicalismo. Ahora, tiene, nos afecta a nosotros, claro, porque recuerde que cuando usted nace, ya hay evangélicos. Vinieron, por ejemplo, en Perú, yo le digo a los peruanos, Manco Capac y Bagmaoyo, no inventaron el evangelicalismo. No tiene nada que ver con la cultura del Perú del evangelicalismo. Ni cerquita para nada. Eso viene de afuera. ¿Ok? Es más, tampoco tiene que ver con la reforma. No tiene que ver con Lutero, no tiene que ver con Calvino, no tiene que ver con Zwinglio, no tiene que ver con Bullinger, no tiene que ver con otros más. Esto viene aquí de los Estados Unidos. Usted tiene que saber, cuando usted le digan, ¿no? Un familiar, un amigo, le digo, oiga, este amigo, o primo, o hermano, o compadre, ¿no? Este, ¿por qué te hiciste evangélico o pentecostal? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Yo me acuerdo que en la casa bailábamos la comparsita, y por aquí, que por allá, pero de un momento a otro ya no hay nada de eso. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo es eso de que es del mundo? ¿Quién te puso esas cosas en la cabeza? Y mucha gente no sabe, ¿no? Ahora sí va a saber. Dígale, lo que pasa, primo, compadre, hermano, papá, mamá, hijo, tío, sobrino, abuelo, nieto, es que me entré a una secta de origen norteamericano del siglo XIX, que se institucionalizó en el siglo XX, en los Estados Unidos, y yo, bueno, me gustó, porque es novedad, entré ahí, dejé la religión de mis padres, y me metí en esta secta. Ahora yo sé que tiene menos de cien años o algo, y ya estoy ahí, por eso soy lo que soy. Esa respuesta es más honesta que decir, yo vengo de Jerusalén, o el espíritu me habló. No, 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 no le habló ningún espíritu. No, no, no fue, no, 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 es que no es así. Sí, sí, adelante, hermano. Tengo una pregunta que me hace el hermano Othman, y me parece que es el momento adecuado para hacerte la pregunta, porque como estás tocando el tema, justamente de la historia del evangelicalismo, el hermano Othman pregunta, ¿qué tiene que ver el anabautismo en esta historia del evangelicalismo? Porque claro, se ha nombrado iglesias luteranas, anglicanas, calvinistas, y todas tienen en común que tienen el paido bautismo, pero una de las características de los movimientos de acá, de América, es el credo bautismo, entonces, ¿cuál es la relación entre los anabautistas y el evangelicalismo? Si tiene algo que ver en 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 este desarrollo del evangelicalismo también. Ese tema es justamente para la próxima reunión que vamos a tener, porque esto no ha acabado, esto es grande, pero le puedo decir a grandes rasgos, en resumen, que lo voy a desarrollar para los amigos que están interesados, la respuesta va a venir más adelante, en una en la próxima clase, mejor dicho, una forma más amplia, pero le puedo decir lo siguiente, tiene mucho que ver, tiene mucho, absolutamente mucho que ver, porque recién estamos entrando, ¿ok? El desarrollo va a venir después y va a ver la explosión que va a haber y ahí es donde entra el anabautismo que viene a ser el ingrediente que definitivamente da, como quien dice, el jaque mate al protestantismo en los Estados Unidos. Y eso es para la próxima clase. Y ya que es eso, entonces, hermano, con esto quiero terminar aquí esta parte. Voy a fijar a ver si hay alguna otra pregunta. Entraron los intelectuales franceses y sus filosofías a las universidades, dice, no, esa sería la pregunta más relevante, ¿verdad? El tema de los anabautistas. Bueno, así que ya estamos esperando la próxima clase para entender un poco esto, ¿no? la, lo, lo que viene a surgir de esta mezcla, ¿no? De, 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 de diferentes movimientos que terminan mezclándose. Porque es interesante que los luteranos, los luteranos no se llamaban evangélicos, pero acá en Latinoamérica dice iglesia evangélica luterana. Igual que el previterianismo. Acá dice iglesia previteriana o iglesia evangélica previteriana o iglesia evangélica, previteriana evangélica. Ya tienen en sus nombres la palabra evangelicalismo, ¿no? Que en Escocia y en Alemania no se hacían llamar evangélicos en realidad. Eso es un producto netamente, como usted dice, Made in USA. Exacto, exacto. Y ese es el tema para la próxima clase. Ok. Pastor César, muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Y bueno, estamos para aprender. Y es lo que le quiero transmitir a todos los oyentes. De repente hay hermanos que nos escuchan, personas que nos escuchan de otras denominaciones, de diferentes sectas o como le quieran llamar. Y de repente dicen, oh, esto es chocante. Esto me choca. No, a mí no me enseñaron nada de esto. A mí me enseñaron el movimiento de la calle Azusa. A mí me enseñaron, yo qué sé, la persecución católica a los valdenses, la persecución católica a los anabautistas, pero esto no me lo enseñaron. Bueno, lo interesante es que puedan escuchar, ¿verdad? Que digan, bueno, me choca un poco, pero voy a escuchar, porque escuchando es que nosotros podemos abrirnos a entender la historia de la evolución de el evangelicalismo en nuestras tierras. ¿Por qué hay tanta diferencia entre las iglesias de América y las iglesias de Europa? Pastor César, para no robarte mucho el tiempo, yo conocí una iglesia carismática, una misión finlandesa que llegó acá a Uruguay. Y la verdad no tenía nada que ver con las iglesias de acá, de Latinoamérica. Era una misión carimática, sí, carimática, asamblea de Dios, pero misión finlandesa. Esa iglesia era otro mundo, otro mundo aparte, pero era una misión finlandesa. Entonces, hay algo que está claro. Las iglesias previterianas, las iglesias luteranas, las iglesias bautistas que nosotros tenemos aquí en América, no son para nada que ver con las iglesias que teníamos en Europa. Eso es una, como dice usted, es una, un íbidro, podemos decir así, no, una mezcla que se forma aquí en América, lo que es el evangelicalismo, porque aquí en América empiezan a comulgar, ¿no? Como que, bueno, empiezan con eso de doctrinas primarias, doctrinas secundarias, y dicen, bueno, en realidad no hay problema, podemos comulgar porque las doctrinas secundarias no nos dividen, las doctrinas secundarias no son motivos para que nosotros no podamos comulgar. Y la pregunta es, ¿doctrinas secundarias? Doctrinas, o sea, si hay una doctrina y es bíblica, no puede ser secundaria, todas las doctrinas tienen que ser primarias, porque es palabra de Dios y doctrina. Pero bueno, esperamos todo eso para la próxima clase, Pastor César. Dios te bendiga y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a usted y gracias también a los hermanos que nos están acompañando y prepárense para la otra clase que va a ser muy bueno también. Amén, gracias. Amén, gracias, Pastor.